Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Hoy estamos de nuevo con Irracing, estamos en la Blackpain Sprint Series, circuito de Northlife, toca el combinado. Es la versión 24 horas, la que pasa por el GP, por la versión de Nürburgring GP y por el antiguo, por el Northlife. Así que nada, último día de la semana de Irracing, es lunes, hoy y esta noche cambiando de circuito y todavía no he corrido en toda la semana una carrera de la Sprint. Así que aquí estamos, tengo que correr esta sí o sí, son las 6 de la tarde, ya estaréis viendo por aquí. No tengo más oportunidades de correr, así que tengo que completar esta carrera, así que a ver qué sale. Quedan nada, 10 segunditos para salir a pista y nada, estamos top split, coche número 20, salimos el 21, no he podido hacer quali, he ido a hacer quali antes y solo había una vuelta de oportunidad y he hecho off track. Así que nada, salimos atrás del todo, salimos el 21 de 23 y a ver qué pasa chavales. Northlife, circuito bastante complicado, BMW, así que iremos con cuidado. ¿Qué dices, spotter? ¿Estás drogado? Y nada, en la sesión también está Adrián Chávez, Dorifto, muchos le conoceréis más por Dorifto. Estoy sin TS, así que no estamos juntos en el TS. Pero bueno, está en pista, sale en decimocuarta posición, también sin quali. Así que nada, good luck everyone. Buena suerte chavales. Suerte. Suerte. 25 segundos, salimos a pista, no sé cuánta gasolina tengo que repostar, así que voy a llenar el depósito. Se dan 8 o 9, dice, me dice Dorifto, voy a llenar el depósito, me da igual, es que no, no sé cuánta gasolina tengo que echar, así que lleno y punto, tío. Tengo que completar, me da igual exactamente el resultado, como si quedo último, espero que no, pero... Pero a ver qué pasa, bueno, bueno. 75 litros son muchos. Bueno, detrás no tenemos a nadie, así que... Bien, no, justo tenemos un piloto. Así que bien, por detrás no nos van a dar el bombazo, iremos con cuidado. Y a recoger cadáveres, que se van a matar muchos seguro. Y a recoger cadáveres, que se van a matar muchos seguro. Get ready, going green. Open으로. Pace car is in. Green, green, green. Open. Car on your left, you've got a slow car on the left, clear Car on your left, you've got a slow car on the right, clear Car on your left, you've got a slow car on the right, clear Car on your left, you've got a slow car on the right, clear Car on your left, you've got a slow car on the right, clear Car on your left, you've got a slow car on the right, clear Car on your left, you've got a slow car on the right, clear acercado en un momento en un momento ¡Gracias! 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 Se me ha ido para arriba tío ¡Me cago en Dios! No sé por qué ha hecho eso ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Bueno, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, odio esta curva. Gracias. 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 Román. Que está aquí de nuevo. 1.5. 1.3. ¿A qué llegas? Es que todos los coches corren más que el mío, macha, llevo una mierda de setup. Un segundo, nada, si es que me va, todavía me pasa. 4. Justi duro. 5. 2.4. 1. 2. Seguro lo que está. 2. 3. 2. El Daudi me pasará seguro También ha parado Si ha echado mucha menos gasolina que yo ¡Ve y05! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vuelve. Gracias. Vuelve. Vuelve. Gracias. Vuelve. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Concentrarme a hablar. Iba a decir que vengo poco preparado tío. Joder. Y justo le damos un besito. Bueno ya por lo menos es su última vuelta. No nos obligarán a entrar. La dirección parece que va bien. Madre mía que retrasa uso hoy tío. Todo por el cansancio eh. Estoy empapado. Vaya más tonto tío. Madre mía. Adiós. Adiós. ¡Gracias! 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 No te vayas, tío Otro offtrack, venga ¡Slowdown! Estoy deseando llegar a la meta Estoy reventado Encima, esta no ha sido una sprint normal Ha sido de una hora en vez de 40 minutos Son 20 minutos extra, si quieras o no Se notan ¡Gracias! 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 Tío Otro más Ala, venga Nueve Acabo de un dios Última recta Estoy con un dolor de espalda No, 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 no Venga, meta Décimoquintos, coche número 20 No creo que ganéis rating Sexty rating tampoco Pero bueno, lo hemos completado Que lo necesitaba Reventado, eh, chavales Reventado Estoy reventado Ahora aquí mismo Reventado, chavales Buah, no puedo más A ir a tomar un café A coger A comer algo Un poquito de fuerzas para el cuerpo Porque no puedo más, chavales Vamos a salir rápidamente Si están los resultados los vemos Y si no Si están los resultados los vemos Y si no los dejamos Porque no No aguanto más Uy, qué duro es Northlife La hostia Qué duro es Northlife Venga, sal de ahí Miseria result No van a estar ni de coña Pero bueno, ya los pondré En la descripción del vídeo Lo que sea Cuando lo suba No sé si lo subiré hoy Lo subiré mañana Pero nada No están los resultados Así que nada, chavales Gracias por pasaros un día más Espero que hayáis disfrutado la carrera Una carrera muy dura De cansancio He acabado bastante reventado Y nada A ver por si acaso Vamos a actualizar de nuevo Pero no, no va a estar Nada Lo pondré en la descripción, chavales Venga Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós